Según el Instituto Meteorológico Nacional, la temperatura más baja registrada este martes 24 de noviembre es de 6.3 grados, la cual se reportó en el Cerro de la Muerte. Es aún más baja que la registrada en el volcán Irasú de 7.9 grados, que es el lugar que casi siempre tiene la menor. En otros sectores, en la zona sur, que suman son Altamira de Buenos Aires con 15.8 grados, Las Brisas de Cotoblus con 17.7 grados y Monte Carlo de Pérez Celedón con 18.8 grados.